Bienvenidos a la entrevista de Trans24 desde La Habana, Cuba. Nos acompaña hoy el autor cubano más leído en América Latina. Muchísimas gracias, Leonardo Padura, por abrirnos las puertas de su hogar con un distanciamiento reglamentario y al aire libre en este tiempo de crisis mundial del coronavirus. Parece que la pandemia empezó justo cuando usted estaba terminando su último libro. ¿Nos puede hablar un poco de esa novela, de esos polvos en el viento? Sí, empezó a ponerse difícil toda la situación en el mundo y, por supuesto, en Cuba, justo cuando yo estaba esperando que mi editor me devolviera su lectura de esta nueva novela. Y, bueno, el confinamiento ha sido para mí muy productivo porque utilicé ese tiempo en hacer ya la revisión final del libro, que siempre es un trabajo que necesita mucha concentración porque ya es la lectura final en la que te tienes que fijar palabra por palabra lo que has escrito para lograr decirlo de la mejor manera. Es una novela que arranca en el año 1989-90 y llega hasta el año 2016 y tiene que ver sobre todo con el fenómeno de la dispersión por el mundo de mi generación. Es una generación que creció muy cohesionada, muy cercana, con experiencias muy comunes y a partir de un momento, en los años 90, comienza a dispersarse por el mundo. Y por eso la novela tiene personajes y situaciones que ocurren en Estados Unidos, en Hialeah, en Miami, en Tacoma, allá en el extremo noroeste de los Estados Unidos, en Madrid, en Barcelona, en Puerto Rico, en Buenos Aires, incluso en Francia, en Toulouse. Hay un personaje que va a llegar a dar a Toulouse. ¿Cómo usted, como escritor, autor y cubano, vive esa situación que estamos atravesando a nivel mundial? Como persona, como cualquier ciudadano del mundo en estos momentos, lo vivo con mucha preocupación. Ha sido algo que escapó de todas las imaginaciones posibles y está provocando algo que a partir de ahora va a ser el gran problema. Si logramos superar la crisis sanitaria, vamos a tener que entrar en la lucha por la crisis económica. No creo que en Cuba vivamos otra vez algo similar a lo que pasó en los años 90, el llamado periodo especial, a partir del cual mis personajes empiezan a irse de Cuba, pero sí va a ser una situación económicamente complicada. Hablando del periodo especial, usted que ha escrito sobre esos tiempos difíciles en los 90 en Cuba, por ejemplo, en las neblinas de ayer, ¿le recuerda algo similar a esa situación? Las causas son distintas y los tiempos son distintos. Yo creo, por ejemplo, hay elementos que han cambiado tanto en estos 20, 25 años que hace que las reacciones sean completamente distintas. En ese momento era una crisis de carácter económico, en este momento es una crisis de carácter sanitario que te obliga a algo que para un cubano es completamente antinatural, que es no reunirte con los demás. Yo recuerdo en esos años del periodo especial, en lo que pudiéramos, en la bicicleta, en el transporte que apareciera o en un carro donde nos montábamos 10 personas, íbamos y nos reuníamos y con dos botellas de ron y dos paquetes de espaguetis, pues pasábamos varias horas de cercanía. En estos momentos a veces tenemos el ron, tenemos los espaguetis, hasta tenemos cosas mejores, pero no podemos practicar esa cercanía. Es completamente diferente, sí. ¿Podríamos considerar ese virus como un alerta de los ecosistemas? Varios artistas y científicos del mundo llaman a un cambio global de sistema, de manera de consumir, de pensar, de interactuar. ¿Usted comparte ese análisis que hay que cambiar algo porque estamos en un camino equivocado? Yo creo que, y lo he dicho ya en varias ocasiones en estos días, que es un llamado de alerta a la sensibilidad y a la modestia del hombre. Como sabemos, el Homo sapiens fue el triunfador en la lucha por la evolución, el dominio del mundo, ha sojuzgado a todas las otras especies que existen sobre el planeta y sin embargo una pequeña molécula ha puesto en jaque a la humanidad y ha matado a más de un cuarto de millón de personas y contagiado a un millón y medio en estos momentos. Nos hace pensar que no somos invulnerables, que no somos tan fuertes y que cualquier cosa puede cambiar el rumbo de la evolución. Pienso que eso, a nivel de la relación con el universo y a nivel de la relación con la sociedad, creo que va a ser pensar los resultados, no sé cuáles son, pero va a ser pensar en los sistemas de salud pública unificados. Creo que tiene que haber políticas de salud pública unificadas y en los lugares donde ha existido esa posibilidad, creo que se ha manejado mucho mejor la crisis sanitaria que en otros lugares donde existen disparidades de criterios. Llega un momento en que los ciudadanos tenemos que entregar una parte de nuestros derechos a los poderes y los poderes tienen que entregar una parte de sus derechos a las autoridades sanitarias. Si no, realmente estamos en un grave peligro. Sobre el sistema de salud, Cuba es bastante criticada a nivel mundial por su llamada diplomacia médica. Algunos consideran ese sistema de intercambio de médicos como injusto y a veces esclavista. Pero para luchar contra esta pandemia mundial, Cuba ha mandado más de 20 brigadas en diversos países. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Yo creo que puede haber lecturas políticas de la cooperación cubana médica en el mundo, incluso lecturas económicas. Lo que sí creo es que con respecto a ese personal médico, a ese personal sanitario, médico, enfermeras, especialistas de distintos niveles, creo que merecen el respeto de todos. Esas personas, esos profesionales, van a lugares donde hacen falta, donde son necesarios. Tanto antes de la pandemia ocurrió con la crisis del ébola hace dos o tres años, ocurre ahora con la crisis del coronavirus. Y pienso que atacar a esa colaboración médica es de alguna forma una actitud un poco defensiva y un poco mezquina con respecto a lo que están haciendo esas personas. Las lecturas políticas son otras cosas, pero la lectura humanista de esas personas, sí, yo creo que merece todo el respeto. Hay muchos artistas que han aprovechado ese tiempo para crear. ¿Usted diría que una cuarentena es un tiempo adecuado para la creación? Los escritores hemos tenido una posibilidad de trabajo que siempre estamos reclamando porque el escritor necesita la soledad para poder trabajar y la cuarentena ha sido propicia en ese sentido. De todas maneras, hay mecanismos que uno ha creado durante años que se ven alterados con un encierro obligatorio. No es lo mismo un encierro voluntario, yo diga, me voy a estar un mes en un cierto lugar para poder escribir, que tener que estar dos meses encerrado en mi casa porque no puedo salir, lo puedo aprovechar para trabajar, pero siempre existe ahí un elemento que te dice, estás encerrado, no estás haciendo esto porque quieres hacerlo, sino porque no te queda más remedio que hacerlo. Y de alguna forma eso te afecta en tu trabajo y en tu propia proyección individual. Mario Conde, el personaje más famoso de su literatura, siempre está actuando en la ciudad de La Habana, que casi hace parte de sus personajes también con su alma. No sé si usted ha paseado últimamente en las calles de La Habana Vieja o en el malecón que están totalmente vacíos, con una tranquilidad inusual. Quisiera saber cuál es su mirada sobre esa Habana que está parada y también quizás si usted ha imaginado una investigación del conde en ese entorno en el cual tampoco puede tomar, ni besar, ni abrazar a cualquiera. Justamente hoy por la mañana estaba pensando en una historia que quiero escribir en la que aparecería otra vez mi personaje de Mario Conde y tenía que buscarle la alternativa de cómo Conde podía enfrentarse a una ciudad que se ha paralizado, aunque en el sentido de la vida cotidiana y esto es lo complicado de la vida en Cuba, no se ha paralizado. Es decir, se han cerrado las escuelas, se han cerrado los trabajos, hay muchas actividades, el transporte público se ha detenido, pero la vida no se ha parado porque Cuba tiene un problema con los abastecimientos que es un problema ya tan endémico como determinadas epidemias y obliga a la gente a salir a la calle. Yo mismo he tenido que salir a hacer colas de dos o tres horas para comprar unas bolsas de yogur, pero en cualquier caso el hecho de que incluso si salimos a la calle tenemos que salir disfrazados con un protector facial que se puede llamar mascarilla, nasobuco, se le dice acá en Cuba, hace que la mirada con respecto al mundo sea diferente. Estamos como viviendo en un mundo donde todo el mundo se ha tenido que enmascarar y eso me crea una sensación de extrañamiento terrible. Me ha pasado en estos días que he visto a personas y no las he reconocido porque le veo nada más que los ojos, no le veo la mitad de la cara. Y eso hace que todo tenga como otras lecturas, otras lecturas que van a necesitar de una reflexión, una reflexión para poder asentarse. Yo siempre pienso que la literatura necesita un espacio entre los acontecimientos y la escritura. Y por eso hay que esperar a que esto pase, ver cómo termina, porque es otra cosa que no sabemos, y a partir de ahí tomar decisiones de cómo los personajes, las historias se podrán desarrollar en una época tan complicada y tan extraña como esta que hemos vivido. Leonardo Padura, muchísimas gracias por haber estado presente en la entrevista de France 24. Ha sido un placer. Y muchísimas gracias para usted. Pueden seguir informándose en France24 y France24.com.